Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos siempre con el apoyo del círculo de conocimiento de coordinadora. Y nuestro siguiente invitado es Jason Andrés Pérez, gerente general de Ingeniería 365. En Ingeniería 365 orientan a las instituciones de salud, que en Colombia se llaman las IPS, en la implementación de un sistema de gestión de la información eficiente. Bienvenido Jason Andrés a esta maratón de emprendimiento. Muy buenas tardes Juan Carlos y gracias a ustedes por invitarnos en este espacio que realmente para todos nosotros como emprendedores nos alienta y nos llena de motivación. Bueno, ¿cómo ven ustedes el tema de la innovación dentro de una compañía que es de servicios? Claro, la innovación y aquí parte de Ingeniería 365, nosotros inicialmente empezamos conociendo primero el sector salud. Nosotros, yo vengo de trabajar en el sector salud seis años como jefe de contratación y fue donde aprendí a que conocer el sector salud y luego empezar a aplicarle transformación por medio de los sistemas de información empezara a ser mucho más productivo. Es ahí donde nace Ingeniería 365, creando desarrollos de sistemas de análisis de datos en tiempo real. Una de las tantas preocupaciones que tenemos nosotros como líderes, como gerentes, es poder tener información en tiempo real para tomar decisiones y eso hace Ingeniería 365. Lograr que los procesos se automaticen, se mejoren y que cada vez seamos mucho más eficientes, no solo en la toma de decisiones, sino que las personas puedan tener incluso menos estrés laboral debido a esta situación que nos genera la toma de decisiones y los informes mal hechos en todo momento. Ok, súper. Es decir que ya conoces al sector, sabes qué problemas tiene y en ese sentido sacas una solución para ellos, ¿cierto? ¿Cuál sientes tú o cuál crees tú que es el dolor más importante que están ustedes solucionando para las empresas del sector de salud? Bueno, yo creo que ahorita el sector salud tiene una problemática grandísima y es el tema de los costos operativos, el tema de la rotación de cartera más de 150 días y esto hace que precisamente generemos un reto innovador para poder que instituciones de salud puedan contratar los servicios y es porque nosotros logramos optimizar de tal manera los procesos para que sean mucho más costo eficientes. Hay que tener en cuenta que alrededor del 30% del tiempo que laboran las empresas la dedican a hacer informes y si traducimos este tiempo en costos de nómina podríamos equivaler solo en 10 profesionales alrededor de 13 millones de pesos. Entonces las instituciones solo de 10 personas libres de procesos podría estar gastando 13 millones de pesos solo en generar informes y ahí empezamos a descuidar toda la parte social, la atención del paciente como una enfermera que inclusive pues enfermeras, médicos, especialistas que son especialistas precisamente en atender bien a un paciente y hacerlo de manera eficiente tienen que dedicarse horas a generar informes, a enviar cantidad de normatividades. Hoy en Colombia existen alrededor de más de 40 normas puntuales que exigen entre IPS y EPS y entes de control enviar información, entonces todavía se vuelve más traumático. Jason Andrés, ¿cuál ha sido ese principal aprendizaje que ustedes han tenido en el camino de emprender? Pues para mí uno de los aprendizajes más grandes ha sido conocer, o sea, sentirme y estar en este mundo empresarial de saber que no estoy solo. O sea, yo al comienzo pues tuve la idea de iniciar pues como con el emprendimiento pero no creía pues que tenía todo un ecosistema de emprendimiento en la ciudad y que realmente pues es muy reconocido a nivel mundial. Super Jason, bueno, ya tienes un minuto para contar a las personas por qué contratar, por qué trabajar, por qué aliarse con Ingeniería 365. Bueno, muy buenas tardes, Ingeniería 365 se convierte hoy en una de las empresas innovadoras en el sector salud para lograr ser más costo eficientes desde la parte de los procesos y así lograr aún evitar estrés en las personas para poder que podamos atender con mejor calidad y con mayor eficiencia a todos los pacientes. Ingeniería 365 día a día se viene fortaleciendo con grandes profesionales, con un equipo multidisciplinario que permite que los procesos de desarrollo de todos los procesos institucionales sean mucho más eficientes y puedan convertirse en una opción y un aliado estratégico del negocio. Jason, su pregunta para Andrés Ochoa que es nuestro experto invitado en el día de hoy sobre el tema de valor agregado. Sí, bueno, la pregunta sería cómo sacar un proyecto en un sector que tiene bastantes dificultades económicas, que sea innovador, que sea duradero y que pueda precisamente generar un valor agregado en toda esta sociedad. Muy bien, interesante pregunta. Vamos con las conclusiones de este invitado. Yo creo que con lo que mencionó al final, yo me hacía esa misma pregunta, es decir, cómo mantener una estabilidad dentro de un sector que has escuchado que es bastante complejo por su forma de operar. Bueno, aquí hay algo bastante importante, es el tema de la información, de la gestión de la información y la consolidación de la información en las empresas. Muy pocos emprendimientos se toman el tiempo de ir construyendo, por ejemplo, cosas tan sencillas como una base de datos, Juan. Claro. Que a veces atendemos clientes, vamos a una feria y compartimos de lo que hacemos, pero no tomamos datos de nuestros clientes. Y eso obviamente es perder un recurso bastante importante, porque si no tenemos bases de datos, pues perdemos potenciales clientes al no saberlos utilizar. Gracias por ver el video.